La región de Murcia es territorio rural. Para garantizar el desarrollo de municipios como Torre Pacheco, la puesta a punto de los caminos que conectan población y campo es imprescindible. Una reivindicación de los vecinos de la zona que la comunidad está solventando. Una inversión que alcanza los 750.000 euros y que va a permitir el reacondicionamiento, el arreglo, de más de 6,7 kilómetros de caminos. Tenemos tres caminos que contribuyen sobre todo a permitir la circunvalación de tráfico rodado no solamente para acceder a las instalaciones ganaderas sino también para acceder a otra serie de recintos como es el recinto de IFEPA que tenemos aquí. Igualar el ancho, pavimentar los caminos y señalizar estas sendas rurales son algunas de las actuaciones que se están llevando a cabo. Hemos ya tiempo esperando a que por fin pudiéramos ver pavimentar estos caminos. Son caminos rurales de la antigua comunidad, pasado de la comunidad de Regantes al Ayuntamiento de Torrepacheco en su titularidad, uno concretamente este entre el Barranquillo y la carretera del Jimenado también entre el cruce de la Ida, la carretera de los Alcáceres y también un camino en los Olmos. Un camino rural pero que tiene un altísimo tráfico ya no solo por la actividad rural sino que prácticamente pues sirven de variante sur de Torrepacheco. Trabajos que se suman a otras actuaciones que la comunidad autónoma está desarrollando en la zona. Recientemente estábamos visitando otra infraestructura que estamos acometiendo aquí en Torrepacheco que era ese tanque de tormentas de la EDAR, ese tanque que en breve plazo de tiempo se culminará y también podremos visitar junto al alcalde, por supuesto junto a la corporación municipal para poner en valor. Asimismo tampoco podemos olvidar que son muchas las organizaciones de productores de frutas y hortalizas que aquí en el municipio de Torrepacheco trabajan cada día para generar empleo, que contribuyan al desarrollo económico, social y medioambiental de la región de Murcia. Todo ello con la intención de que la comunidad autónoma de la región de Murcia pueda seguir siendo la huerta de Europa.